Guadalajara, Jalisco, en la década de los 70s, 80s y 90s Guadalajara fue la ciudad que dio cabida a familias de los diversos cárteles del narcotráfico. Aunque eran rivales en los negocios turbios, los narcotraficantes tenían un código que se respetaba, no meterse con la familia. Por ello en la ciudad estos grupos delincuenciales tenían residencia y casas de seguridad distribuidas por varios rumbos de Guadalajara y Zapopan. Uno de los grupos asentados en la perla de Occidente fue el cártel de Juárez comandado en la década de los 90s por Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos. Para encubrir una de sus operaciones de lavado de dinero, el narcotraficante, quien murió el 4 de julio de 1997 hace ya 20 años, adquirió una residencia ubicada en Avenida Vallarta 1339 en la colonia americana. Esta propiedad fue puesta a nombre de su hijo Vicente Carrillo Leiva, alias el Ingeniero, quien la adquirió el 20 de julio de 1994 en 2 millones 80 mil pesos. En diciembre de ese mismo año en la finca comenzó a operar una boutique de la firma Gianni Versace. Tres años después la Procuraduría General de la República, PGR, aseguró la mansión al darse cuenta que le pertenecía al Señor de los Cielos. La finca quedó abandonada y después ha tenido varios usos como salón de eventos y otros negocios. La casa Versace fue construida entre 1906 y 1908 durante el porfiriato y tiene un valor cultural invaluable al estar ubicada en uno de los perímetros de la ciudad cuyas construcciones son consideradas como patrimonio arquitectónico. Con información de Unión Jalisco.